Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en Chagueline vamos a hacer un nuevo episodio de NBA. Así que nada, vamos a hablar. Así que vamos a hablar, chicos. Hemos perdido dos partidos. Estaba detrás de hacer una gran interrogante según los expertos. Estoy pésimamente mal. Frey sigue haciendo gala de un juego sólido y aspira al título. ¿El título de Casey no ha hecho nada? Un jugador dice que Frey podría acabar en cualquier sitio desde un puesto de oro hasta el final del premio Ronda en el draft de la NBA. Yo no sé si, la verdad, estoy jugando mal. Entiendo que estoy recién empezando, pero... Me... me deja un poco... un poco preocupado el tema de que no puedo lograr lo que quería hacer. Ahí se la quité. ¿Vieron lo que hizo? Y aunque no se trate de un partido a vida o muerte, tenemos la sensación de que estos equipos se juegan algo más que la victoria. Un triunfo aquí podría ser muy importante para prepararse para la recta final de marzo. Le ha habilitado a la perfección con esa asistencia. ¡Guay, en el exterior! Entonces... Entonces... Wow. No podía hacerla bien No podía hacerla bien Como que me estanco ahí un poco No sé todavía bien Por qué me estanco Bien Quedarse esperando mucho rato no es No es En serio Creo que es reaccionar No me resulta Necesito Sentirme imparable Hasta el momento no Entonces por favor Por favor Está solo Está solo Eso lo debería hacer yo Por lo menos No puedo creerlo Yo estoy en cualquier lado Acá Creo que es con Sí, yo sé Necesito hacer eso Urgentemente Estoy en la banca Estamos perdiendo No por mucho Bienvenidos de nuevo A esta retransmisión De baloncesto universitario En dos cascos De momento está haciendo Un partido igualado A los equipos han tenido Buenos momentos Pero ninguno ha sido capaz De controlar el partido Los dos equipos Están tanteándose Durante este cuarto Todo se abrirá Más en la segunda parte Y eso beneficiará A las estrellas como Freck Que dispondrán De más tiros de calidad Bien Eso bien Ay, ay, ay Ay, ay No tiene a nadie cerca En cesta Un tiro demasiado abierto No fallará mucho de eso Los defensores deben presionarle Cuando salga del bloqueo Es así de simple Price Defendido por Jones Otra vez Price White Por la derecha Al exterior A la derecha Se hace con el rebote Smith Ahora mismo falla más Que una escopeta de feria No le están entrando los tiros Suena el silbato Y vale la canasta Oportunidad Sí, me los he fallado todos Todos, todos, todos El balón le llega a Price El balón le llega a Price La juega Randall White Cubierto por Ellis Aquí tenemos a Randall White con la bola Tira de 4 metros La lanzó hacia la derecha Pero entra gracias al efecto Si le dejas jugar tan cerca del aro Te va a sacar las revueltas Vamos, vamos, vamos Que se puede Son 5 puntos No es mucho Le llega el balón a Knight Lo atrapa Price La defensa no estuvo muy bien Ha sido más bien un error Pero como Como, 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 como Cómo pasa eso Aquí tenemos a Price El balón le llega a White Price Otra vez White La desvío La juega Knight Wright en el poste Contra White Y la canasta es de Wright Está siendo el líder del equipo En el aspecto ofensivo Está moviendo el balón De una forma sobresaliente El balón le llega a Warren Se eleva desde la corona Rebota alto en el aro Y entra A veces la gente olvida Que si le das la posibilidad Sabe anotar desde la media distancia Unos 7 segundos de margen Entre el reloj de posesión Y el del partido Jefferson con el balón No hemos podido ganar Ningún partido ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! Warren captura el rebote El bloqueo le dejó completamente abierto Esas no hay que fallarlas De esas se encestan 9 de cada 10 Esta vez le tocó el fallo ¡Claro es bueno el tiro de Randolph! Aquí está Knight Y la victoria será para el equipo visitante La mierda Y aún sigo así Jugando como el hoyo Como el hoyo En serio Hasta yo mismo Me defraudo de yo mismo Yo creo Una de las cosas Es que me molesta No está jugando bien Lidera la carga del partido por el campeonato O sea, no sé La equipa no era esperando que frega Por ser apuntada a las otras O partidas Por el campeonato Así no he hecho ningún partido bueno Hola y bienvenidos Al último partido De la temporada De baloncesto universitario Y hemos perdido Todos los partidos He perdido todos los partidos Partido por título Yo no he ganado ningún partido Parece que han jugado a partidos Donde yo no he estado Tiro de 3 metros No entra tras rebotar En la base del aro Tiro de 3 metros Entonces a mí no me conviene tanto No me conviene tanto entrar Y quedarme con la pelota ahí Si no es Si no llego y entro y ataco No me conviene O sea, no sé jugar bien Así que no me Debería de haber un pequeño tutorial De cómo hacer los ataques La verdad En serio Segunda falta personal Me sacaron del partido 15-17 Y yo no he hecho nada Ah, puedo O sea Solo puedo preparar No se ganan partidos Esa falta no venía No sé por qué ha hecho eso Se le ha ido la cabeza Sí Quién sabe Quizás quería un momento Y se acabó la primera mitad De un gran partido Hasta el momento No entiendo Y bienvenidos Una vez más Estamos a punto De vivir la segunda parte De un partido histórico Por el campeonato Para aquellos que acaben De sintonizarnos Soy Sexto Miguel Serrano Y me acompañan Antonida y Miel Y Jorge Quiruga Y juntos Veremos cómo acaba La temporada Y la universitaria En un partido Por el título Como este Esperábamos una disputa Bien No creo que ninguno De los dos Logre despegarse En el marcador En partidos Tan apretados Como este Suelen forzar Leyendas En la segunda parte Brilla Un jugador Como Freck Cimentará su legado Como uno De los mejores Jugadores universitarios De la historia Freck Y su equipo Intentarán Repetir los éxitos Conquistando el título El año pasado Lideró a su conjunto Del instituto Hasta ganar el campeonato Si realizamos la carrera En el instituto De Freck Es bastante impresionante Cuatro veces South American Y de forma unánime Ya ha ganado Títulos antes Pero esto no es Como el baloncesto Nivel del instituto No se ha fijado No se ha fijado en la línea Y va a ser campo atrás Ya O sea No puedo devolverme Vamos a Si seguimos fallando Estamos Vamos a perder O sea O sea O sea Sigo yo fallando Mejor dicho Guay Desde más allá Del triple Hawkins Captura el rechace Mala selección De tiro El defensor Estaba demasiado pendiente Debes tener en cuenta Quien te está defendiendo Si está muy encima No basta con saltar mucho Están concediendo Todos los puntos En la zona Y van a tener Que ser más duros Con ese tipo De canastas Pueden hacer algo Al respecto Meter el cuerpo Sacudir a un rival Y llevar el juego Al perímetro Falló todo No sé jugar Soy un puto novato No te dejan acercarte Y el tiro No llega Es muy raro Esta vez Le falló la mecánica El balón Le llega a Hudson Al interior Y le han hecho Una falta clara Ha fallado el tiro Y tendrá Dos tiros libres Tengo dos tiros libres Que no van a ser Mucho largo Ya ok Ya entendí Ya entendí Tiene que estar Justo en medio Ahí he llegado A entender Algo que no he entendido No Falla Falla Y tampoco consigue Que entre el segundo Se va con las manos Vacías En defensa No parece el mismo equipo Que vimos en la primera mitad No se emplean Con intensidad Aquí tenemos a Félix Defendido por Hawkins Guay El defensor Se traga la finta Pero falla Ok Entiendo Entiendo Balón robado Corren al contraataque La ha rozado Conley con el balón La defensa Está siendo intensa El balón Le llega a Walker Otra vez Payton Aquí tenemos a Hawkins Conley Anota para superar Los diez puntos De ventaja Con todos los tiros Que han anotado En la segunda parte Su porcentaje Ya rebasa No sé si están viendo Los porcentajes O me están viendo Jugar O sea Ya queda tiempo La clave es no cometer errores Y aprovechar todas las posesiones En efecto Y en estos momentos Uno tiende a precipitarse Es precisamente Lo que hay que evitar Bien Ya entendí Ha cerrado este equipo Ganando el campeonato universitario Ha sido un año azaroso Especialmente para Frec Que ha superado Los diversos baches Que ha encontrado En el camino Y hay que pensar Que esto solo es el principio Como juega Y los logros Que ha obtenido Todo apunta Que tendrá una carrera Profesional larga Y productiva Creía poder llegar Hasta el aro Pero el gran trabajo De la defensa Se lo impidió Me pasé Te fallan los tiros libres Por favor El primero es bueno Y superan la barrera De los 10 puntos Y los locales Tienen la posesión El balón le llega Traes Al interior Guae Y convierte Dos puntos fáciles El mérito Es del pase Una de las dudas Que tiene la gente Es si Freca Aguantará un año más Antes de dar el salto Vamos a aguantar Un año más No voy a Tengo que aprender Sí 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 No voy a tirarme a un nuevo equipo en este momento La verdad Voy a esperar No voy a irme en NBA No voy a quedarme ahí No voy a irme a irme a un nuevo equipo en el mismo año ¡Suscríbete al canal! 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 que habla bien, porque el resto es una estupida. ¡No quiero más tiempo! ¡Ya cállate, weón! ... en este maravilloso país que vivimos y ir a cualquier de las universidades encontrarás personas que están 30, 40, 50, 60, 80 años y podrás encontrarlos graduados pero si vivas para ser 500 años nunca verás, nunca verás alguien de 40, 50, 60 años estará trabido de la universidad para la NBA debemos atacar por la ironía esta es tu vida bueno chicos realmente esto es ya eso, por favor déjenme decidir lo que voy a hacer lo que voy a hacer lo que voy a hacer bueno chicos esto va a ser todo el día todo lo del día de provecho la verdad es que me decepciona y no se sabe nada así que lo voy a dejar hasta acá suscríbanse, déjenme veráis, comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio ya saben cuídense pero es increíble vamos a ver esto un ratito no entiendo no entiendo que es esta es como que te obligan es como que te obligan yo creo a lo mejor no se ha decidido nada no se que es esto no entiendo 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 no se que es la verdad vamos a estar todo el rato así ya quiero que abra el episodio de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad con el 11º pick en la NBA draft los paseros de la Indiana seleccionan no puedo hacer nada no puedo hacer nada de la universidad con el 12º pick en la NBA draft los paseros de la Utah Jazz seleccionan Trey Lyles de la universidad con el 13º pick en la NBA draft bueno chicos lo dejo hasta acá ya saben suscríbanse cuiden de la universidad Gracias.